Tras una asamblea estudiantil que duró cerca de cuatro horas y media, alumnos del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato, decidieron entrar en paro a partir de este miércoles, como lo han hecho las demás planteles politécnicos a nivel nacional. A la una de la tarde de ayer dio inicio la asamblea, en la cual el alumnado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Guanajuato, del IPN, optó por reducida mayoría a entrar en paro. Los motivos de la huelga, explicó Luis Suárez, estudiante de Ingeniería Neuronáutica, son en parte las mismas que derivaron el paro de las demás unidades del Politécnico Nacional, modificaciones al reglamento interior y a los planes de estudios del instituto que reducen el nivel académico. No obstante, además de ese reclamo, se necesita que haya más inversión en el Instituto Politécnico Nacional en Guanajuato, para tener mejor equipamiento, además de tener mayor vinculación con las empresas para que los alumnos puedan hacer prácticas y conseguir trabajo más fácil. Por su parte, Juan Pablo Murillo, uno de los líderes del movimiento en el campus guanajuatense, indicó que con estas necesidades será elaborado un pliego petitorio que este jueves será enviado a la Secretaría de Gobernación. El paro tiene previsto que dure inicialmente hasta el viernes, día fijado por la Secretaría de Gobernación para dar respuesta al pliego petitorio que alumnos del Politécnico de la Ciudad de México la entregaron el pasado martes. En caso de que la respuesta a la dependencia federal no satisfaga al estudiantado, el paro se mantendrá, advirtió Juan Pablo, quien añadió que de manera paralela emprenderán otras acciones para manifestar su rechazo a las modificaciones que pretende hacer la directora del Politécnico Nacional, Yolo Xochitl Bustamante Díez. Fernando Velázquez, Zona Franca.